Pues nada, ya estoy aquí Ya estamos at the new Por fin he conseguido instalar el Optifine O mejor dicho, nuestro queridísimo compañero Amiguísimo Fred Consiguió ayudarme a instalar el Optifine Que efectivamente tenía problemas Para instalar, para ejecutar esos .hard Pero ya está solucionado Como veis, ya está la iluminación óptima Ya está entrando por el sol El solete por la ventana como un campeón Voy a enseñaros que tal ha quedado El tema de la casa por ahora Porque ya veis que aquí estamos en En la camica, en nuestra habitación Y ha cambiado muchas cosas Mira, el agua es una pasada Vamos a ver que tal ha quedado nuestra casa Hobbit Como veis, ya he empezado a poner aquí estas movidas Circulares que yo creo que molestan más Que mejoran, pero bueno Tenemos esta otra parte Esto no ha mejorado nada Aquí tenemos aquí la calabaza Buena, buena y rica Que nos di Que nos Que nos eso Que nos vigila nuestras cosas Aquí tenemos sin más Aquí no ha habido ningún tipo de mejora Pero mira la iluminación Como se nota ahora La diferencia Vamos a ver Aquí tengo todo esto ya mejorado Tenemos aquí todo ya bien puesto Y vamos afuera Porque afuera sí que merece la pena Echar un vistazo Mira esto Madre mía el solete Madre mía el solete Ahora sí que parece una auténtica casa Hobbit Que no tiene la puerta redonda Pero por lo menos tiene algo redondo Tenemos aquí el huerto Ya intenté poner el agua por debajo de la tierra Pero no funciona Así que tengo que ponerlo así por narices Ya me busqué una forma para que quede bonito Así sin más Hay un cacharrito de agua Y ya está Como veis tenemos patatas Y tenemos Puerros ¿Qué era esta mierda? Remolacha Tenemos remolacha Por cierto Esas Tenemos patatas Y remolacha Porque cuando fuimos al poblado Se me olvidó cogerlas Pero fui en un momento Y los tenemos Voy a poner aquí un poquito Todo como lo tenía siempre A ver Perfecto Y como veis el mapa está Extendidísimo Es una pasada Ahí está En la Por decir En la isla De la aldea Que por cierto Vamos a ir ahora mismo Y vamos a echar un vistazo También por ahí Tenemos Bueno esto es un poco chorrada Ya descubrí Como se hace Estos caminos Que es con la pala Es así Y se hace Perfectamente Y cómodamente Tenemos aquí un pequeño huerto O sea huerto Un pequeño puerto Unas escaleras preciosas aquí Y aquí tenemos el puerto Con nuestra Balsa ya preparada Aunque espérate ¿Por qué esto? Ah no no Tenemos que ir por atrás Vale vale Espera Me he liado Vamos a ir para atrás De hecho estoy por dejar cosas Porque También igual Quiero descubrir El tema de otro barco Que había hundido Quiero ver más tesoros Quiero muchos tesoros Así que vamos a dejar esto Vamos a dejar Esto igual si que me lo llevo Esto venga Esto si que me lo llevo Dejamos Esto no nos hace ninguna falta Este si Este no Hacha tampoco nos hace falta Este tampoco Vamos a dejar cosas Que no nos hagan falta Esto si me lo va a llevar Para Para extender un poco el mapa El pick Este tampoco nos va a hacer ninguna falta Pero bueno Las espadas van un poco jodidas Pero bueno Me da igual Nos vamos A la aldea Buenísima aldea A la isla de la aldea Vamos a echar un vistazo Quiero además Descubrir este mapa del tesoro Que descubrimos Es de la isla también de la aldea Vamos a ver para allá Y nos vemos Y nos vemos En un momento Hasta ahora Y hemos llegado A la maravillosa Isla de la aldea Cuidaden con esto Vamos a meternos para adentro Mejor No me fío Nada De estos ahogados Que están ultra chetísimos Tienes una pasada Aparcado Están hiper chetos Estos cabrones Vale El mapa bueno ahora es este ¿Verdad? Tenemos que irnos Estamos Que ni siquiera nos vemos en el mapa Ah no si Estamos por ahí Vale Todo para allá Todo para el norte Creo que sería No para el este Para el oeste Y vamos a descubrir ese Hostia Si no he cogido hostia No es el imbécil La pala La pala Nos hacemos una pala Aquí por aquí Me cago en la hostia No me he cogido la pala O sea vengo por un tesoro Sin pala ¿Sabes? ¿Por qué? Porque así soy Madre mía Vale Como veis aquí Estamos justamente enfrente Tiene que ser en esa pequeña isla de ahí Eh 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 Pero quiero hacerme primero la pala Vamos a hacernos un momento la pala Me tenía que haber traído las tijeras Cago en la leche Ahí Eh unos cuantos palotes más Así mismo ¿Verdad? Vale Vamos a dejar esto aquí Para siempre Y quiero ¿Qué hago? No Primero esto Ahora veréis para qué Ah bueno Lo tenemos Va A tomar por culo Si vamos a hacer palas de estas De las chungas De madera Y vamos a descubrir Al parecer En el otro capítulo Tuve demasiada suerte Tuve un montón de suerte Porque encontré el tesoro Bastante alto Por lo que me habéis dicho Que puede Estar el tesoro Pues ultra lejos Ultra Escondido Estamos un poquito más por aquí Yo creo que es Y yo creo que nos podemos empezar a poner A acabar por aquí ¿Verdad? Yo creo que tiene que estar por aquí Por este montículo de aquí Debería estar Dejarme echar un vistazo Hola Jeje Hola ¿Qué tal? Lo tenemos Coño Tenemos el tesoro Hostia un mazo de movidas de estas Bien 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 Túnico de cuero Armadura más tres Me la llevo puesta Incluso igual hasta me llevo esta mierda ¿Qué te parece? Ahí Me voy a llevar hasta el cofre ¿Qué? ¿What? Eso ya ha puesto azul Vale Tenemos este otro tesoro listo Vale Este tesoro acascante Lo tenemos Lingotes Vale Muy bien Incluso esmeraldas Y otra Corazón del mar Bien Se está haciendo de noche Vámonos otra vez para allá Y tiene que haber por aquí Otro barco hundido Lo que pasa es que tiene que haber también Amargaos de estos Ahogaos cerca Tiene que haberme traído las tijeras Que de hecho creo que podemos hacernos ¿Podemos hacernos unas tijeras ahora? Con este hierro que hemos recogido Sí, ¿no? Y vamos a llevarnos un poquito de lana A ver Vamos a dormir por aquí Que está haciendo ese de noche Esta es mi casa favorita Ahora Hay una cosa que me cuesta un poco acostumbrarse Y es que Este tema de De la iluminación Cuidadín Porque es como Que está todo muy oscuro Aunque realmente Haya luz Por lo que no hay monstruos Pero como que No, la vista Cuesta Acostumbrarse A ver Que no venga el otro ¡Duerme, coño! Y es otro día Tira esta mierda Eh, ¿es tirado? No Ah, toma un poco Vale ¿Dónde está el otro Cacharro? A ver Las tijeras Primero ¿Cómo eran las tijeras? Por ejemplo Así mismo Vamos a esquilar un momento Sé que he hecho un poco el imbécil Al hacerme unas tijeras Teniendo ya unas en casa Pero es que no me acordaba yo de esto Quiero tener esta lana ¡Qué grande! ¡Ay! Por cierto Los cerditos Me habéis dicho que Creo que nos los podemos llevar Pero no me habéis dicho cómo No tengo ni idea Eh, tenemos un montón de lana ¿No? Creo Puede ser Oh Cómo me encantaría tener ovejas en casa Tenemos nueve de la nana Vea, está bien Está bien Vale Eh, los tiritos No sé cómo llevarlos Creo que hace falta zanahoria, ¿verdad? Si no recuerdo mal Vale El siguiente barco pirata Aunque ten cuidado Porque no quiero perder Todo lo que he recogido Que el tesoro No quisiera Así que el lorito El otro barco hundido Estaba por aquí Déjame echar un vistazo Ah, bueno Que ahora no se ve nada Hostia, qué fail Me da miedo los ahogados Y es que además descubrí Eh Que el ahogado que me disparó No era un arquero No, yo dije que era un arquero Pero no era un arquero Lanzan unos tridentes Que encima Eh, tienen una posibilidad de Soltarlos Que podemos recuperarlos Muy poca posibilidad Pero tenemos A ver, puedes ir corriendo Eso es Otra cosa que le ponía muy nervioso a Fred ¿No? Que ¿Qué coño es eso? Que no corría O sea, que No nadaba Iba todo lento en el agua Y hay un botoncito para ir más rápido Aquí lo tenemos Vale Eh, compañeros Eh, ha sido fail Eh, no veo el barco Eh, no veo el barco ¿What? Ah, hay enemigos por aquí Es verdad Eh, no veo el barco Así que Creo que vamos a pasar de ello Eh, ahogado No Vamos a pasar del barco Eh, ya encontraremos más Hay muchísimos por ahí ¿Eso es hierro? Eh, ya encontraremos más No os preocupéis Lo que pasa es que Sin el Optifine Se veían muy fácilmente Los barcos Pero ahora no se ven Para nada No se ven nada, nada Los barcos Cuidado no te caigas por ahí abajo Así que nada Vamos a volver Para casa O sea, joder Que me mato ¿Qué es eso? Antorcha Vamos a volver para atrás Ya que esta isla Pues no hay nada más Los caballos También me encantaría Llevármelos Pero no sé cómo No tenemos Eh, para los cerdos Creo que hacía falta Zanahoria Si mal no recuerdo La ¿Qué tal? Eje Y no podemos llevárnoslo Vale, pues no pasa nada Ya volveremos Eh, esto también hay que construirlo Es con hierro Con Eh Cubitos de hierro Tochos Y luego con una calabaza Tallada, imagino Con una calabaza Con que fabricamos El golem Que me encantaría Construirlo de verdad Esto no sé cómo se hace Wow Cuidado Este sé que vendía mierdas Pero no me interesa ¿Verdad? Para comprar pan, tío En serio Madre mía Pues nada Nos vamos Ya he conseguido Más o menos Aquí había ahogados Me habéis dicho también Importante Que por cierto Este es un barco que está Dada la vuelta O sea, está al revés ¿A qué sigue estando aquí el ahogado? Buah, es que ahora no se ve nada, tío No va a ser tan buena idea El Optifine para el agua, eh No va a ser tan buena idea La verdad Pero está genial Me encanta cómo queda Es una pasada Una pasada Este ya lo vi Vale Puedes entrar Gracias Madre mía Para cuando consigue entrar Eh Aquí no había nada más ¿Verdad? No recuerdo mal Claro, es que ahora Ponte tú a acabar aquí ¿Sabes? Pues nada Nos vamos para casa Vamos a seguir explorando Bueno Ya estamos de vuelta ¿Qué pasa, compañeros? Soy imbécil Sí Ya lo sé que soy imbécil Seguramente os hayáis dado cuenta Pero bueno Soy imbécil He dicho Que no tenía zanahorias Pero tengo en el inventario Un montón de zanahorias Intentamos No sé cómo Podríamos conseguir meter Un cerdo en la balsa No sé cómo De hecho si lo conseguimos Molaría mucho Pero no sé cómo conseguir Meter al cerdo en la balsa A ver Mira, de hecho podemos conseguir Un poquito más de esto Les ha crecido ya, eh La lana Madre mía Vale Veamos si funciona La magia negra ¿Cómo hacemos esto ahora? Vamos a ver Eh, what the fuck ¿Puedes meter tú también? Venga, bonito ¿What? ¿Ha desaparecido el otro? Tenemos un cerdo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué brutal! ¿Qué coño es esto? ¡Cómo mola! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Es buenísimo, tío Es buenísimo O sea Es buenísimo Me encanta, tío Me encanta Vale Ahora que no me quiero perder Por favor Esto Vamos que irnos para allá Vamos para allá ¡Venga, cerdito! ¡Ja, ja! ¡Qué grande, tío! Hostia, pues Me encanta Es brutalísimo El tema del cerdo, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! ¡Qué coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Está flipando! ¡Qué escena! ¡Menuda escenita! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me encanta! Vale Vamos a echar un vistazo A ver cómo hacemos esto ¡Ven aquí, bonito! ¡Ven aquí, bonito! ¿Podemos? ¿Ahora cómo lo... ¡Eh, what! ¿Ahora cómo le sacamos de aquí? ¡Ven aquí, bonito! ¡Ven aquí! ¿Cómo le sacamos ahora de aquí? ¿Hermano? ¿What? ¿Ahora cómo lo saco de aquí? ¡Venga, bonito, ven acá! ¿Qué se está haciendo de noche? ¡Venga! ¡No me mires así! ¡Ven conmigo! Si quieres vivir ¿Sabes qué te digo? Que me voy a dormir Espero que mañana estés ahí Un nuevo amanecer ¿Y mi cerdito está en la barca? Está en la barca Es demasiado grande ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿cómo hacemos ahora esto? No ¿Cómo sacamos ahora al cerdito de aquí? ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Puedes venirte? ¡Eh, bajo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo sacamos al cerdito de aquí, tío? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vielo! Vale, vale Lo tenemos Tenemos la opción Encima hemos recuperado la balsa Vale, vale, bien, 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 bien Tenemos al cerdito al final Ha sido en plan cutre Rompiendo la balsa Que por cierto La hemos recuperado Muy bien Ven aquí, bonito Ven aquí, ven aquí Casi Hola, ¿qué tal? Esto nos va a dar bien de comidita Muy bien Ven aquí No seas tímido Que sé que puedes Sé que entras Que no estás tan cebado Cabrón Entra No seas tímido Venga, majo Ve pa' dentro ¡Uh! ¡Tenemos un cerdito! ¡Ja, ja, ja! Toma Te lo has ganado Eso es ¡Uy! Mira como alumbra ahora La antorcha, chaval Cómo se nota Lo que alumbra la antorcha ahora ¡Bien! Esto Vamos a dejar estas cosas por aquí Vamos a volver a poner todo ¿Esto era desde aquí? ¿Desguarda? Bueno, sí Tenemos Otra cosa que es Esmeralda del mar ¿O cómo es? Otro corazón del mar Que sigo sin saber para qué Sirven estos corazones del mar Tenemos más esto Más del otro Vale Listo ¿Qué voy a decir? Vamos a dejar un buen peteo Ah, bueno He conseguido esto también Esto sí que lo he conseguido No me preguntéis cómo Pero ahí lo tenemos Queda un poco extraño Sí ¿Se puede reparar? Desencantar ¿Esto? No se puede reparar estas movidas ¿No? En la mano principal Velocidad de ataque 1,6 Daño de una espada de piedra Sí, pero no tenemos O sea No se puede reparar No sé cómo ser Wow Repara Se está haciendo de noche At the night Vale Otra cosa que me dijiste Sobre el mapa Bueno, que me dijo Fred Es que lo he agrandado Vale, sí Pero en plan mal Porque Claro que tiene Ahí está Va por cuadrantes Y claro Este mapa empezó En la esquina de un cuadrante Por eso De abajo a la derecha No se va a actualizar nunca Pero sí De arriba a la izquierda O sea Arriba Eso es Arriba y a la izquierda Lo que podríamos escoger Es la barca Irnos Pero a tomar por culo De peteito bueno Ah, mira Tenemos un brote de roble Me lo Planto por aquí Como lo he cogido De la aldea Vamos a dar Un peteazo De la hostia Y a ver qué pasa A ver qué hay por ahí ¿Qué os parece? La idea Horrible, ¿verdad? Más poder Tesoro Vale Sí Pues vamos a darnos Un peteito Espera Bueno, sí Vamos de ahí Uh Vale Tierra a la vista Y esta Y esta Y esta no es La isla De Eh Del Poblado Perdón Esta es Otra isla Y tiene cosas Muy raras Vamos a echar un vistazo Coño, ¿es un barco? Esto está petadísimo De barcos Que por mí bien, eh Por mí bien Más tesoros Más cositas que ver Vamos a echar un vistazo Otro Jugosísimo Barco Que habría que Que pereza Madre esto Habría que desenterrar Un poquito Vale Pues nada No es problema Eso de ahí ¿Qué es? Ah, no es nada Vale, pues vamos a echar un vistazo Por este barco No tenemos pala No tenemos nada Madre mía Ah, sí que tenemos pala De las chungas chungas Pero tenemos Pues dame un momentico Vamos a desenterrar un poquito El barco A echar un vistazo A ver que tenemos Por aquí abajo Y a ver si hay un cofre Para otro tesoro No estaría nada mal La verdad Oh, estos 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 Carne podrida Pólvora En serio Nos dan carne podrida Madre mía Que tesoro Se está haciendo de noche Y no quisiera Debería conseguir un poquito De madera A ver que no salimos de aquí Tío No sé Al final me mataré aquí Me mataré Ay, por favor No seas troll Anda Otra de estas Uy, qué susto me ha dado Míralo Espérate Muere Ceporro Vale No me Ah, vale Vale, listo Por fin ¿Qué parece? Perfecto Hemos dormido Y hemos sobrevivido Tráete esto Tráete el otro Incluso te voy a llevar a ti también Vale Hemos sobrevivido en la noche Entonces por aquí Yo no he visto nada más Sí que hemos visto un cofre Pero para lo que nos han dado Pues vaya mierda Lo único Voy a llevarme esto Esto sí Hostia, un creeper Uh Eh, otra cosa que me habéis dicho Bueno, que me ha dicho Fred Es que el tema de los creeper Eh Hay tormentas de De rayos Y si le cae un rayo A un creeper Como que se carga ¿No? Como que se cheta Y se queda el master creeper ¿Cómo me has dado? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí hay otro Pero serán petardos Nunca mejor dicho ¡Oli! No, no, no ¡Oli! ¡Hola creepers! ¡Oli! Estos son No se han dado hasta otra Isla, ¿no? Pero eso Es otra puñetera isla Tío, ¿en serio? Madre mía Sí, sí Otra mini isla Tío, pero Mini, mini isla Nada más Pues muy mal me parece Sinceramente Vale, pues bueno Nos vamos a otro Vamos a dar tropeteo Buena ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me he comido algo? ¿Qué? ¿Qué coño? A ver Vamos desde aquí Un momento ¿Qué ha pasado? Estoy todo mareado ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué ha pasado, tío? Que no me entero de nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo miedo, eh Tengo mucho miedo A ver Suba aquí, hermano ¿Qué cojones? ¿O es de esto? O sea ¿Eh? Otra puta isla ¿Qué es esto? ¿Fatiga al picar ¿Fatiga al picar? ¿Tres? ¿What? ¿Has tirado? Sí Fatiga al tirar O sea, al picar Al minar ¿Qué coño? Tío, era como una especie De ghost de estos Asqueroso Pero en plan blanco ¿Qué cosa más rara, tío? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo ha molado? Pero no me mola eso De la fatiga, eh No me interesa, la verdad No me interesa mucho ¡La hostia! ¡Qué susto me ha pegado El cabrón! ¿Qué cojones? Vamos a seguir dando El pteo Pero hostias ¿What? ¿Ya me diréis vosotros Qué era exactamente Esa cosa? ¿Qué era como un fantasma Así de mar? ¿O cómo? No entiendo ¿Qué ha pasado? Dios, qué miedo Qué tensión ¡Ja, ja! ¡Hombre! ¡Una seta de esas buenas! ¡Qué gran! ¡Qué grande! ¡Bien! Una seta de estas A ver si esto ya es un bioma Y se acaba ya por fin el mar Que ya va siendo hora Esto ya tiene pinta Ya de ser Bioma, bioma Vale, perfecto Por fin Toma champiñón ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta! Eh Ya se ha vuelto a bugger la La Eh ¿What? ¿Tú? ¿Esta es la fatiga, chaval? Mira, mira, mira esto ¡Hola, chaval! ¡Oh, oh! Me he quedado sin barca Muy bien Vamos bien Odio que pase esto ¿Barca? ¿Has visto la fatiga? ¡Oh, no! ¡Qué pedazo de arbusto! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira! Le doy una ¡Prrr! ¡Madre mía lo que le cuesta picar! Pues así vamos mal Va a echar un vistazo A ver, seguramente muera, eh Seguramente Estemos muertos Espero que se por echar un vistazo por aquí, ¿no? Que sea lo que sea ¡Caballos! ¡Oh! ¡Qué majos los caballos! Quiero tener un caballo Tenemos a las montura ¡Eh, hostias! Tenemos montura y... Y armadura para el caballo Para un caballo Madre mía los sonidos Más pollos ¡Bien, bien! A ver cómo vamos esto aquí A ver Sí Esto tiene ya pinta, sí De ser efectivamente Un bioma ¡Bien! O sea, todo tierra Tierra, tierra Tierra, trágame Ovejas Me encantaría llevarme ovejas, eh A ver, ¿y esto? Dura Hasta el infinito ¡Ah, no! 24 segundos Vale, bien, bien 24 segundos Cerdicos Vale, pues aquí no... No, que tampoco mucho más... ¿Esta es una seta? Hostias No me jodas Que esto también es una isla, tío No, no me lo creo No me lo creo Esto es otra seta también, ¿no? ¡Uf! Machuña Efective Wonder Esto es otra maldita isla, tío Estamos rodeados de islas por todas partes Por todas partes, tío Es un poco desquiciante Yo quiero que se acaben las islas Así que no sé qué más hacer Lo que podemos hacer es volver para casa Toma ya Podríamos empezar a volver para casa Y empezar la mina Podríamos ya empezar a mina Empezar a conseguir bien de recursos buenos Hacer un mapa desde el punto de la casa Para empezar en el cuadrante bueno Y eso Y esas cosas ¿Hacemos eso? Venga, va Vamos a volver para casa A ver si consigo recuperar la balsa Mira el mini oasis Como mola Vamos a ver si conseguimos recuperar El tema de la balsa No sé dónde ¿Qué ha sido eso? Ahí se ha oído eso ¿What? A ver si consigo recuperarla Y yo qué sé A ver ¡Coño! Mira, aquí no debes ver si hay encontrado Otro fucking barco ¡Madre mía! Pero esto está petado de barcos Que no me quejo Vamos a intentar buscar el tesoro Venga, va Pero antes Sin lugar a dudas Vamos a echar un dormido Por aquí Y vamos a echar un vistazo A ver si encontramos otro tesoro Vale, aquí tenemos un cofre ¡Madre mía, trigo! Será por trigo y por pólvora Papel Estufados Ah, es verdad Tenemos que tener otro estufado de esos Anda Pues no me he encontrado No me he encontrado No me he encontrado Con un mapa del tesoro Pero bueno Eh, nos vamos a ir ya de aquí Vamos a ir ya para casa Mierda, bueno ¡Sí! ¡Mi barca! ¡Wow! ¡La encontré! Vale, pues vámonos Vámonos para casa Lo más seguro es que Se haga de noche por el camino Pero me da igual ¿Qué coño ha sido eso? ¡What! ¡I'm delfín! Dios, qué susto me ha dado ¿Y eso de ahí? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Un comerciante? Nos da hielo compacto Tinta azul Nenufar Tinta amarillo Semillas de calabaza Y no me interesa mucho O sea, esto es un ambulante Un mercader ambulante ¿Cómo son llamas, tío? Acuático Te puedes meter en mi barca Y te llego ¡Sube que te llego! ¡Usted, qué cosa más rara, tío! ¡Míralo! ¡Qué grande! ¡Hala, pues que te den! ¡Me voy! ¿Qué coño? Tío, tengo mucho miedo ¿Has oído eso? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí El mar no es nada seguro ¡Hey! Ya estamos aquí Ya estamos de vuelta en casa Me he pasado por la aldea A conseguirme otro cerdito Vamos a recuperar el cerdito Ahí está ¡Ven aquí, bonito! ¡Ven aquí! ¡Uh! Ahí tenemos Me he pasado por la aldea Para recuperar este otro cerdito Así que ya lo tenemos Ahí está Pico ¿Qué hace este pico aquí? ¿Has oído que he tirado antes? ¿Aún se mantiene ahí? ¡Madre mía! Ven para aquí, cerdito Te voy a presentar tu nuevo hogar ¡Mierda! Ven aquí Ven aquí, ven aquí De hecho, sí Así funciona Sí, ¿no? Funciona Vale, mucho mejor Rompemos esto Entra ¡Uh! Se ha vuelto loco Lo volvemos a poner He dicho que lo pongas Pues como que ahí mismo ¡Vale, bonito! Ven aquí Lo metemos Eso es ¡Grandes! Y vosotros No la liéis Perfecto Pues ahí lo tenemos ¿Podemos tener un mini cerdito? ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Qué cabezón! ¡Madre mía! Ahí lo tenemos Mini cerdito Vale Entonces Lo que tengo pensado Es ¡Oe, todos ahí Quietos! Hacer esto Mucho más grande Muchísimo más grande Porque aquí Cerdos, vacas Y luego ovejas Pues no No van a entrar Ni de coña Así que lo haremos Mucho más grande Y mejoraremos un poco Empezaremos ya con el tema De la mina Haré por aquí mismo Creo que va a ser este El mejor lugar Abriré esto Y tiraremos ya para abajo Empezaremos a conseguir Cosas Cosas ricas Ricas Eh Tenemos el pico de diamante Bueno Y si no lo tenemos Lo fabrico ahora mismo Tenemos aquí los diamantes Vamos a ¡Uey! ¡Ay! El pico de diamante Importantísimo Para empezar a conseguir Obsidiana Sé donde conseguir Lava No solo tenemos lava Aquí mismo al lado Tenemos ahí donde el agua Se oía la lava Sino que también tenemos En la isla De... ¡Wow! En la isla del Del poblado Aquí tenemos pico de diamante ¡Grande! ¡Grande! Cinco de daño de ataque Pues como una espada de piedra Básicamente Pero bueno Con el pico de diamante Ya podremos conseguir Esa obsidiana Con el que podemos construir También el... El portal Al infierno Así que bien Por esa parte De la hostia Vamos a dejarlo por aquí Ahí tenemos Nuestro pequeño aventurero Mojigato Grandísimo Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un buen like Que hace un recuerdo Que es el dedito hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!